La aventura empezó en el 97 realmente con un tema de los desarrollos, con equipos de transmisión vía radio y tal, con unos primeros prototipos, después unas primeras boyas con unos clientes gallegos y de aquella se llevó la industrialización a Francia, donde estuvimos fabricando allí hasta el 2003, que fue cuando realmente ya en Francia por una serie de motivos dejamos de colaborar con ellos, se montó aquí una empresa y empezamos a trabajar aquí desde el 2013 en Migran, en un sector que ya conocíamos bastante bien. El tiempo es cambiar, una hora de internet ya estamos todos más que acostumbrados, o sea, se puede trabajar, se puede desarrollar productos tecnológicos en cualquier sitio y desde aquí lo conseguimos bien, un ambiente muy agradable, una zona chulísima y eso también estimula mucho a la gente más de que está aquí detrás. La verdad que nosotros en nuestro sector pues llevamos muchos años trabajando, intentamos hacer las cosas bien desde el principio, como decían nuestros abuelos, o sea, un poco con cosas que caen de cajón, pero que hoy en día en la industria a lo mejor pues no caen tanto de cajón. El mayor activo de Marina Insumes yo creo que es un equipo de gente joven, muy bien formada y muy bien adaptada a una lógica de trabajo donde queremos esmerarnos cada día. Piedras por el camino hay, pero intentamos nunca petar dos veces con la misma.